¡LATIN PRIDE! Los Latin Pride National Awards reconocen a los hombres y mujeres latinoamericanos destacados en las diferentes áreas de la sociedad. Así es, Gaby, en el arte, en la política, el deporte, la comunicación, los negocios, todas las áreas de la cultura. Pero también que su trayectoria impacte positivamente a las comunidades donde viven. Ya sea en los Estados Unidos o en sus propios países, con obras de bien social, inspirando a las nuevas generaciones. Por eso, Gaby, además de los homenajeados de esta entrega, tenemos latino de los cuales nos podemos sentir sumamente orgullosos acompañándonos en esta noche. Con ustedes, la presentadora dominicana, Pamela Sue. Hola, muy buenas noches. ¡Qué manera tan bella, definitivamente, de poder celebrar la hispanidad! Ahora, el 12 de octubre, celebrábamos y conmemoramos de alguna manera muy especial el descubrimiento de América. El 13, el Día de la Cultura Americana. Y hoy, precisamente hoy, todos unidos aquí para celebrar los Latin Pride National Awards 2010, que reconocen en esta ocasión como International Youth Ambassador, embajadora internacional de la juventud, a la actriz de teatro y televisión, ganadora de un premio ASO y además, señores, Miss Universo 2001, Denise Quiñones. ¡Gracias! Recordamos su actuación como Andrea en la famosa serie Smallville y su más reciente éxito en la magnífica, extraordinaria película Dominicana La Soga, que ha tenido muy buena acogida de la crítica. ¡Felicidades! ¡Wow! ¡Ay, la primerita! Muy buenas noches, de verdad, muchísimas gracias a Latin Pride, a la organización de Latin Pride, por este reconocimiento. Gracias a todos ustedes, de verdad, por enaltecer lo que somos como latinos, en todos los estratos sociales, en la cultura, en la política, bueno, en todo. De verdad, de mi parte, de todos los latinos, muchísimas gracias a ustedes también. Y gracias a mi familia, de verdad, porque ellos me han inculcado todos los valores, todo lo que me hace ser la mujer que soy hoy día, mis amistades, las personas con las cuales trabajo, todos esos latinos maravillosos con los que trabajo. Así que muchísimas gracias por este reconocimiento y muy buenas noches. Bueno, la cosa se pone muy buena, porque esta noche también Latin Pride reconoce como Youth Achievement in Music Mail, Artista Joven del Año, a mi queridísimo Pavel Núñez. Bueno, todos sabemos lo difícil que es ser profeta en su tierra, y sobre todo para un artista cruzar las fronteras. Este dominicano lo ha logrado con su transmisión de su Big Bang Núñez en HBO, ganador de siete premios Casandra, y recientemente celebramos todos esa nominación al Grammy Latino. De verdad, muchísimas gracias a los Latin Pride por tomarnos en cuenta. Creo que este ha sido un año maravilloso para mí. Entiendo que ya soy ganador en este año por ser. Yo creo que, bueno, estoy muy emocionado realmente. Y quiero darles las gracias a ustedes por tener los oídos dispuestos para mi música. Muchas gracias. Y bueno, claro, porque es verdad. Esta artista es joven, pero la madurez de su voz y su carrera la han consagrado. Latin Pride reconoce como Youth Achievement in Music Female, la artista joven del año, a Cristal Marí. Reconocida, oigan bien, reconocida con un Billboard Songwriter Award, un Berkey canta en México, y además el Certificate of Achievement por el soundtrack del film Sin Social. Muchísimas gracias. De verdad que para mí es un placer hacer lo que yo hago. Me honra muchísimo que los Latin Pride Awards me hayan tomado en cuenta. Le doy las gracias a mi familia, a mi equipo de trabajo. Sin ustedes esto no fuera posible. A todas las personas que me siguen desde el principio y me apoyan, ustedes saben quiénes son. Gracias a mis fans en Twitter, Facebook. Esto es para ustedes. Gracias. Continuamos con Maite Prida, Yadna Tavares, Marcos Díaz, Dani Rivera y muchas estrellas más.